Al definir el sol Llegó la tarde y me dijo Buenas tardes, ¿cómo estás? Pero sabes, no me puedo quedar Y así como la tarde llega ella También se va, también se va, también se va Llegó la tarde y me dijo Yo tengo en Barranquilla un amorcito escondido Que por las tardes yo lo espero Cuando sale del colegio Pero por miedo no se deja cenar Y así como la tarde llega ella También se va, también se va, también se va Yo tengo un compromiso unido a mi religión Con la iglesia, la casa de Dios Y es por eso que pido perdón Pero la iglesia debe de saber Que me distingo por mi reputación Pero si yo la quiero a ella entonces Ayúdame, 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 ayúdame Señor Ayúdame, ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor ¡Ayúdame, Señor!